Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso, oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin un apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito, deja que te diga tu salsa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito, en las paredes de tu laberinto Quiero ser tu cuerpo, tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero mirar tu pelo, quiero ser horrible Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Tu favorito, favorito, mi amor Eso me ha pasado en tus olas de peligro Y hasta provocar tus gritos Y te olvides de a mí Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Más bien te están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que esa beba está buscando aquí, bam, bam Prépate mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza De que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa bella es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Soy despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga tu salsa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Tengo en las paredes de tu laberinto Y es en tu cuerpo tu manuscrito Sube, sube Quiero respirar tu pelo, quiero ser tu reino Y es que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tu favorita, favorita Me he subido hasta tus olas de peligro Deja hasta provocar tus gritos Y es que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Hay bendito Para que mi sillo se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa bella es un rompecabezas Los lugares favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Convocar tus gritos Y es que olvides tu apellido Y es que olvides tu apellido Despacito Suave